En el barrio Obrero de Valledupar, la policía logró la captura de un hombre presuntamente por el delito de fabricación, porte o tendencia de arma de fuego. Esta persona fue identificada como Ender Dubán Chávez Rueda, de 26 años, quien según la policía, mediante los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, fue interceptado cuando intimidaba a un ciudadano con una pistola para hurtarle sus pertenencias, y quien al notar la presencia de los uniformados huyó del lugar en una motocicleta, sin embargo, fue capturado. El segundo caso se presentó en el corrimiento Aguas Blanca, en San Martín Cesar. Según relató la policía, mediante patrullaje, requisa y solicitud de antecedentes, se logró la captura de Giovanni Argota Angarita, de 37 años, quien también al notar la presencia de la policía corrió hacia una zona enmontada, siendo finalmente interceptado y al momento del registro se le halló un arma de fuego con tres cartuchos calibre .38. También se le halló 100 gramos de marihuana y 20 gramos de bazuco. Es de anotar que el capturado es un reconocido expendedor de este corregimiento, por lo tanto, indicó la policía. El departamento de policía Cesar se permite informar de dos actividades operativas importantes en el marco de la convivencia y la seguridad ciudadana. Se trata de dos personas capturadas por el delito de porte y tráfico de armas de fuego y municiones. El caso se presentó en Valledupar y otro en San Martín, por regimiento Aguas Blancas. En el municipio de Valledupar se trata de una persona de 25 años, el cual tenía ya antecedentes por hurto inclusive, y en San Martín se trata de una persona también de 37 años que también presenta antecedentes judiciales y a cada uno de los dos se les haya arma de fuego tipo revólver. Por estos motivos son dejados a disposición de autoridad competente. Muchas gracias, es un honor ser policía. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.